si ustedes quieran leer los demás van a practicar mi patito usa pantalón ¿ahí ya fueron dos? ¿sí? ¿ya le diste dos razones? ¿sí? o léelo dale Julián Camilo a ver mi patito usa pantalón mi patito pelá melón tipi tipi palina patina y lame limón topo 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 ton mi patito hacia el salón listo muy bien Julián Camilo muy bien listo Lucrecia dale Lucrecia yo tengo un cuento pero vas a leer entonces tres renglones nomás sí señora dale había una vez una niña que quien le gustaba mucho usar una linda caperucita roja caperuza roja por lo que la llamaban caperucita roja ahí leíste o ya lo sabes no eran los tres renglones pero los leíste muéstrales dile que ese cuento es grande muéstrales es que ese cuento es grande profe sí 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 pero entonces a ver la letra cómo es o sea yo pregunto es ¿te sabes esos tres renglones o los estabas leyendo? yo los estaba leyendo ah listo muy bien entonces Lucrecia entonces puedes seguir leyendo el cuento mientras los compañeros están leyendo sí señora bien muy bien Lucrecia ahí está su fiesta ¿quién quiere seguir? levánteme la mano yo ¿quién dijo yo? Cristian es que se me están congelando a llorar los demás están practicando lectura ¿listo? Cristian dale papepipopu pepipopu pepipopu al diferente pa ya son no pu en de pi pinta su sombrerazo ¿puedes pintarlo? ¿puedes pintarlo? tú tú puedes pintarlo ¿listo? muy bien eso muy bien hay que explorar otras Alan Gabriel me ha levantado la mano lista ahí me falta la ahora este no se nos siente si no nos coloca a ver Alan dale Gabriel la ventana es verde ¿más? lee más ¿más? 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 uvas son verdes dosita tiene un tambo Teresa arma y la torre el dadío el de Renato sal a ti sal a ti sal o la meta Tomás sal yo a su día muy bien Gabriel eso muy bien listo ¿quién quiere seguir? muy bien Gabriel dale Sara Sofía sigue leyendo la hojita que tienes Gabriel empiece a leer listo luego sí mi na mi na o sí señora mire la letra ne u na ¿cómo? repite la palabra completa porque no me me pone una ¿cómo es? mi na po ne u na na no ¿una qué? mi ¿una qué? aquí una nano o una mano mano una mano es que entendí nano listo lee la palabra completa lea otro renglón otro renglón mi ho ne un pie muy bien acá a na ana o ne u na na n n mi na o ne u na ¿qué vocales? e muy bien listo muy bien Sara sigue leyendo ahí listo muy bien sigue leyendo por acá leas más rápido Jerónimo dale Jerónimo lee los que hayan leído pueden seguir leyendo ahí duro tu nena tapa la tina mi nene toma su sopa mi pato no teme a ese mono su moto se pita muy bien sí muy bien listo muy bien dale excelente muy bien andrés también tengo otro cuento ahorita listo cuando pasen todos los compañeros vamos a leer tres cuentos uy bueno entonces si el cuento es muy largo vas a escoger tres renglones dale voy a escoger el que quieras el que quieras dale el último dice 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 rá c rá c una rá c una ves una yo veo aquí que me han colocado Andresito, espera, dile al que está allá a tu lado que porfis, porque estoy escuchando lo que están hablando, no te escucho Sigue Espérame ¿Qué pasó? ¿Va mi turno? Y si no, busca una lectura entonces más fácil Listo Dale Pero cerraste el micrófono ¿Listo? Voy con otros, ya pasas ¿Listo, Andres? ¿Sí? Dena Vas mirando y ya pasamos otra vez Dale, Dena Pero yo quiero leer Pero esperemos que pasen todos los compañeros que ahí sí vuelven a leer Pasea a su oso Papá oso Se asoma a la ventana Pepe 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 Pasea a su mono Susi amasa su masa Listo, Dana Muy bien Seguimos leyendo ¿Listo? Para que cada vez la palabra sea más completa ¿Quién sigue ¿Quién sigue? ¿Los que no han leído? ¿Alguien más voluntario? O voy dando turno Listo Dale, David Alejandro Nada Nina Pone Una Mano Sigue ¿Los que no han leído? ¿Los que no han leído? ¿Quién pone Una Un Un Están mirando Míralas Bien ¿Sí? Ana Pone Una E N No N N Mi Mi N N N Nina Col Tiene Po Pone Una Una E Mamá Oso Osa 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 Po Osa 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 Osl Osa 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 A, la, la, tana, a la ventana. Ventana. P, P, Pepe, A, C, A, U, Su, A, I, Su, Mono, Su, Si, A, Masa, Su, Masa. Amula, Milu. Amula, Milu. Amula, Milu. Camina. En la, loma. La, mula. Milu. Olio. La, lila. Muy bien, Salomé. Súper, muy bien. Estos niños están súper. Bueno, me falta. Aquí ya, por aquí ya, Luna Sofía. Dale, Luna Sofía. Dale, Luna Sofía. De esta, Luna Sofía. Un. Le aduro. Un. Na. Navidad. Un. Un. La n con ahí. Ni. Ño. Ño. Re. Sí, sí, sí. Sí. Vio. 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 Recibió. U. Co. Co. La m con la o. No. Re. Ga. Ga. La l con la o. Lo. U. 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 ¿Será que sí la está escuchando? Na. Una. Na. Señora. Una. Cha. Cha. Ja. La c con la o. So. Co. Co. Con. Mire, termina en línea. Con. Pe. Veinti. Veinti. Cinco. Cinco. Se. Sol. Da. La de. Da. Do. No. Sol. Da. Ti. de plomo uniformado de azul y rojo muy bien Luz listo super eso está muy bien que ya esperemos otras letras super felicitaciones muy bien vamos con Valentina dale Valentina María Valentina Valentina activa micrófono ¿Estás lista? ñau, ñau ni, ni, ni no, ni no niño, niño ¿Sigue? ¿Sigue? ni, 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 ni ahú ni, ai u Mi A U ¿Y? Mi A U Mi A U Mi, mi, no, mi, mi, no. Me, no. Me, 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 a, c, d, me, a. Muy bien, Valentina, súper, te felicito, Valentina, muy bien, espérame que ahora se me fue la pantalla, a ver si aquí puedo, muy bien, Valentina, listo, Dios, Dios, listo, Valentina, muy bien. Ahora, ¿quién me falta? Falta, uy, Dios, no sigue llover, Sebastián. Creo que, creo que me falta ya. Ya, espérame que falta Juan Sebastián. ¿Quién más falta? Ah, y ya sigues, Gabriel. Dale, Juan Sebastián. Ya sabes, sigues, perdón. ¿Quién más falta? Mi, ma, se, mi, ma, mi, miau, 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 mi, 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 no, mi, no. Mi, 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 mi A C M M A Muy bien, Juan Sebastián. Muy bien. Eso. Súper. Listo. Andrés. Andrés David. Muy bien, chicos. Hace una vez hace una vez un perro que a digo e ye va va el su o cico un sabroso y delicioso gusto gusto ¿Y qué? ¿Qué es la última palabra? Aún no he terminado. Trata de ver la palabra completa porque la última no entendí que era. Trata de ver la palabra completa. ¿Delicioso hueso? para para llevar a su o dar de hogar hogar de vi a re co re re rar un un la 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 o tra y va trayecto listo, uy, súper muy bien muy bien, Andrés listo, chicos felicitaciones a todos muy muy bien, te van a dar un fuerte aplauso porque hemos mejorado muchísimo, entonces ¿cómo hemos mejorado? ¿tienes un espacio para que yo lea un poco? por favor bueno, listo, dale corre perrito saluda a tu amo y aquí también puedes leer torre remo ropa rana lees si quieres leer, lees continúa leyendo acá ¿sí o no? lee esto dale ese ramo a mamá muy bien muy bien ese perro sale de su perre mi papá rema rápido me da risa 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 rana excelente muy bien geroso gracias gracias profesora señor muy bien super cristian querías leer otra parte y alguien más me dijo cristian ibas a leer más no bueno leas ti a da li la dame todos los los di a pan de pan pan panadería panadería dame donas dame tortadas y dame limonada eso sí me lo aprendí como que de memoria así muy bien Sara lo importante es que quieran leer que necesiten a leer muy bien bueno como hoy no alcanzamos al poema yo creo que les voy a enviar para que una cosa más bien y terminamos alguien más quiere leer de los que leyeron poquito andresito tú leíste harto entonces demos la oportunidad a otro compañero que ha leído cortico dale gabriel y luego lucrecia torrenlón dos renglóncitos cada uno listo para que puedan leer otros listo leíste harto entonces andres dos renglones por si a otro amigo quiere leer entonces le damos la oportunidad listo dale alan gabriel perdón gabriel gabriel pero andres gabriel gabriel que andres leyó más gabriel porque se me mueven ala dale las uvas son verdes rosita otra 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 parte valen salvador tiene vasas valen 파�io y Las uvas son verdes, Rosita tiene un ramo, la ventana es verde, muy bien Gabriel, súper, muy bien, muy bien, súper. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más quiere volver a leer? Dana, Salomé, Julián, Lucrecia, dale. Dos renglones, Lucrecia. ¿Dónde me quede? ¿Dónde quiera? ¿Dónde me quede? A ver. Al pasar por el bosque, Caperucita se encontró con un globo. 50. ¿Listo? ¿Dana? Sí, señora. Listo, muy bien, dale, Dana. Tu renglón, Dana. Pepe, piña, pe, pa, la, pe, pedra, pi, ta, un, pito, pe, pe, pi, ña. Muy bien ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere leer? No Tom Ni Patito No quiero leer A Patalón Tapat 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 Mi A Pa Ti To Patito Se Usa Un No Usa Pantalones Pantalón 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 Muy bien David Sigue leyendo Salomé Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Una Pon Una Mano Dice Pon Un Pie Ama An Te Ana Ponía Una Pone pone una N Mina pone una E Listo, súper, muy bien muy bien chicos bueno, ¿listo? Julián ¿sí? Sí Gracias Julián No, despacio Despacio Ya, Dalila Dame todos los días pan de tu panadería Dame donas dame tostadas y dame limonada Listo, muy bien Yo creo que la próxima vamos a ver que cada uno diga una porque ya no la panita también, ¿cierto? Listo chicos Felicitaciones a todos muy bien Pero ya se terminó el tiempo lo estamos haciendo muy, muy bien Entonces si ya vemos bien estas hojitas podemos pasar a otras ya en este instante les voy a enviar el archivo ahí van a encontrar voy a mostrar voy a mostrarles rápidamente no sé si se miren aquí una lectura con R entonces esta la podemos Ah, qué bien al chat Esta ley sí entonces esta lecturita como yo les decía que no desarrollar la escritura sí podemos dejar leer esto ¿listo? Aquí hay lecturas entonces esta las podemos ir leyendo ¿vale? Ya les voy a enviar espero que salga clarito y esto sí vamos a hacerlo en clase ¿vale? Entonces la lectura sí podemos ir trabajando ¿vale? ¿vale?